muy buenas a todos amigos amigas como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo yo creo que todos a estas alturas de mercado nos hacemos una pregunta muy clara no y si bitcoin rompe al alza algo que por cierto aún no ha hecho y es que seguimos dentro del mismo escenario que estuvimos comentando en el último vídeo con ese potencial ataque a la línea de tendencia bajista de onda 3 que hasta el momento actual repito no se ha hecho efectiva su ruptura y por lo tanto restamos a la espera de un movimiento contundente en las siguientes horas que acabe decantando el escenario de las próximas semanas si no habéis visto el último vídeo amigos os lo dejaré por aquí arriba no porque de lo contrario de no tener este movimiento de impulso en el corto plazo la probabilidad de ir a buscar un test a los 21.500 como ya estuvimos comentando es muy elevada nivel clave por cierto que bitcoin debería mantener a toda costa para especular con movimientos alcistas mayores a los vistos hasta el momento actual bueno criptomercado yo creo que hay una noticia que cabe comentar y es que el reporte trimestral de tesla nos ha dejado una mala noticia a mi modo de ver con las ventas del 75 por ciento del bitcoin que mantenía la compañía no esto a nivel fundamental más allá de la repercusión que en términos de cotización que ya se hizo efectiva estas ventas hace algunas semanas no y por otro lado viniendo de quien viene del señor elon más pues tampoco no me extrañaría que fuera una estrategia para enriquecerse aún más a título individual pero bueno yo creo que la realidad es que para el corto plazo amigos es un frenazo en términos de adopción institucional en el corto plazo evidentemente no necesitamos a tesla dentro del ecosistema pero yo creo que no podemos negar que lo que haga una gran compañía como tesla capitaneada por una de las personas más ricas del mundo e influyentes en los mercados es probable que acabe afectando a otras compañías más pequeñas en el corto plazo sumándole también el contexto de mercado no entonces como si cuando compró decimos no tenemos un precedente de que alguien ha comprado pero bueno en el vídeo de hoy vamos a apoyarnos en el wave no nos dio tiempo en el vídeo anterior pero hoy sí que vamos a centrarnos en esto para ver cuál podría ser el escenario más probable en el medio plazo a meses vista siempre vamos a hablar en el vídeo de hoy realizando un recuento de ondas y viendo cuáles son sus características principales de todas y cada una de las ondas ya veréis que va a estar muy chulo para posteriormente pasar a la gráfica de bitcoin y desarrollar cuáles son esos escenarios más probables propuestos por la biblia del análisis técnico también por supuesto analizaremos en la última parte del vídeo bitcoin y su corto plazo para ver cuáles son los niveles clave en términos de cotización que deberíamos vigilar y de perderlos la probabilidad estadística de haber confirmado la línea de tendencia bajista de onda 3 como resistencia y emprender un nuevo movimiento a la baja aumentaría notablemente no con lo cual bueno yo creo que estamos muy cerquita de confirmar ese movimiento a la baja pero lo vamos a ver mejor en la segunda parte del vídeo pero antes amigos quería recordaros cuál es mi asesor de confianza en el mundo cripto y uno de los colaboradores como ya sabéis y he comentado en varias ocasiones de este canal no estamos en campaña de rentas ni eventos presenciales pero bueno luis y sus tantos empleados 20 30 ya no sé lo que tiene ya tiene una empresa que se llama el fiscal que mucha gente ya conocerá en la cual ofrecen asesoramiento en estrategias de ilusión de impuestos creación de sociedades de países como estonia portugal eeuu es sencillo si tienes una empresa te interesa hablar con el fiscal me conocéis amigos y sabéis que si lo digo es porque realmente lo pienso y pienso que puede ayudar no y aprovecho por cierto para mandar un fuerte abrazo a luis y felicitarle por su merecido crecimiento estos meses y lo esperamos la primera semana de agosto la comunidad de discord amigos espero que os guste el vídeo si es así por favor darle me gusta suscribiros al canal y vamos para ello bien amigos como siempre antes de empezar la segunda parte del vídeo recordad que aquí tenéis las redes sociales twitter instagram si me queréis seguir por ahí yo os lo agradezco como creador de contenido me estáis apoyando y con lo cual yo muy agradecido bien antes de nada amigos esto es el wave ya sabéis lo hemos comentado creo que está en la descripción de todos y cada uno de mis vídeos en una parte de mi vida estuve obsesionado con este documento de más de 100 páginas y por otro lado aquí tenemos bitcoin vale aquí tenemos la gráfica de bitcoin desde el año pues por ejemplo 2014 y aquí ahora mismo vamos a ver los tres tipos de corrección que casualmente las tres correcciones de ciclo anteriores y unido a esta también no digamos que la que estamos actualmente la del año 2017 y la del año 2014 han generado los tres tipos de corrección que hay y el wave lo que nos muestra es el escenario más probable a partir del cual cabe esperar ciertos movimientos porque hacemos esto en este momento porque si rompemos esta línea de tendencia bajista en bitcoin hasta dónde podríamos llegar cuál sería el escenario más probable interpretando sabiendo que en todo momento amigos como adultos que somos que nadie tiene una bola de cristal yo no la tengo sino probablemente ni yo ni nadie si no no estaríamos aquí estaríamos en las islas caimán tomándonos un coco loco o un piña colada con unas vacaciones interminables verdad bueno no es así siempre trabajamos con escenarios probables nunca absolutos bien tenemos el wave delante no ya ya sabemos lo que es el wave es un es un estudio de muchísimos y muchísimos análisis que nos arroja un escenario probable vamos a buscar fijaos los triángulos que estuvimos comentando los en el vídeo anterior recordaréis suelen tener este esto lo que estuvimos comentando no 3 3 3 3 3 3 es decir cinco impulsos con tres movimientos de impulso cada uno de ellos es decir dentro de esta figura triangular que tenemos aquí si la desgranamos que no lo vamos a hacer ahora porque el vídeo se haría eterno otro día lo podemos hacer probablemente encontraríamos una onda 2 3 4 y 5 y dentro de esta primera onda tres movimientos un zig zag dentro de esta onda otros tres movimientos otro zig zag y así continuamente en todas y cada una de las cinco ondas vale a ver que se me ha quedado manchada la pantalla perfecto continuamos hacia abajo ahora lo que tenemos en pantalla es el zig zag ya sabéis que un zig zag tiene 5 3 5 esta es la más común luego tenemos el doble zig zag pero bueno la más común es un 5 3 5 y es lo que tenéis en pantalla todo esto son zig zags vale un zig zag sobre todo nos tenemos que quedar 5 3 5 que es 5 3 5 aquí tenéis un zig zag fijaos 1 2 y 3 que dentro de esta onda impulsiva tendremos que ver cinco movimientos 1 2 3 4 5 a partir del cual derive una onda correctiva a esta es decir esta onda de aquí que corrige la anterior y aquí tenemos que ver tres movimientos 1 2 y 3 y de nuevo una onda impulsiva a la baja en la cual tendríamos que ver cinco movimientos 1 2 3 4 y 5 y esto que veis aquí arriba es todo esto de aquí en ya la corrección hecha digamos no pero bueno ahora nos vamos a centrar en lo que realmente nos interesa y son las ondas planas que es la cual estamos generando ahora mismo 3 3 5 importante 3 3 5 1 2 3 1 2 3 y cuando estábamos por esta cota de mínimos recordaréis que estuvimos especulando 1 2 3 4 y 5 que sucede que cuando se pierden ciertos niveles tenemos que generar un recuento alternativo esto es así y siempre va a ser así no no hay un escenario definido ya para siempre no nos tenemos que ir acomodando a medida que se van desarrollando los movimientos hemos comentado 1 2 3 1 2 3 y actualmente yo creo que sea bastante claro que esto es 1 estos 2 esto es 3 que luego la onda 3 debería ser mayor a la onda 1 esto es uno de los requisitos de los recuentos de ondas muy básicos que cogemos la extensión de fibonacci desde el inicio de la onda 1 hasta el final nos vamos al inicio de la onda 3 y nos damos cuenta que hemos roto ya el 100% de la onda 1 hemos llegado a un nivel clave que es el 1.382 de la onda anterior con lo cual cumple el requisito de que esto sea una onda 3 a priori bueno a priori de momento el escenario se está cumpliendo muy bien no y también cabe comentar que con anterioridad en las correcciones anteriores pues también se han desarrollado ciertas figuras en su totalidad en este caso fijaos continuamos las ondas planas son muy comunes nos comenta las ondas a y b de una plana son a su vez un patrón de corrección esto lo quiero traer hoy aquí porque si hay alguien que está estudiando el wave y lee esto las ondas a y b son un patrón de corrección esto que es que auténtica locura si la onda cae como va a caer más la onda b no como puede ser un patrón de corrección bueno cuando dice un patrón de corrección se refiere a que las ondas a y b se corrigen entre sí lo que cae por un lado la onda lo recupera parcialmente o totalmente por otro lado la onda b con lo cual las ondas a y b son correctivas se refiere a este tipo de movimiento bueno aquí nos dice que son son muy comunes fijaos como se mencionó anteriormente una plana consta de tres ondas la estructura interna son 3 3 5 tanto las ondas a esto es un una b se han equivocado aquí en lugar de 8 tendría que ser b son normalmente zigzags vale las ondas a y b suelen ser zigzags bien esto es un zigzag aquí tenemos un zigzag aquí tenemos otro zigzag bien ya sabemos dónde estamos no ahora qué falta ver el último desarrollo de esta onda impulsiva que podría generar el final de la corrección de grado mayor en bitcoin y completar un patrón de onda plana con su 3 con su 3 y con su 5 que en este momento vamos por el 3 porque esto sería la onda 3 con lo cual ya sabemos dónde estamos o no mejor dicho ya sabemos que puede ser lo más probable que suceda a partir de ahora ver un nuevo movimiento impulsivo para realizar una última onda bajista que no sabemos hasta dónde nos va a llevar pero que hoy vamos a intentar especular muchísimo y ver hasta dónde podríamos llegar no sabiendo que nadie tiene una bola de cristal de nuevo soy pesado pero es que quiero comentarlo bueno yo estoy ya me lo sé de memoria sé dónde tenemos que ir ahora mismo pero recomiendo que os veáis todos estos apartados no vamos abajo aquí abajito que tenemos aquí tenemos los zigzags y ahora las ondas planas los que sí los que sigáis este canal de hace mucho tiempo sabréis que estuvimos defendiendo entre comillas este escenario durante varios varias semanas o varios meses mejor dicho por qué por lo que hemos comentado anteriormente no esto es una variante de la plana es decir las ondas planas comunes son estas es una onda a b y c la onda b no llega al inicio de la onda a y la onda c finaliza en el final de la onda a a partir de aquí nuevo movimiento qué pasa que esto es lo común a partir del cual derivan otras variantes como la plana alargada que estamos generando ahora mismo entonces nosotros cuando estábamos en enero generando más mínimos crecientes estuvimos comentando probablemente ya se haya haya finalizado esta pauta de corrección porque porque fijaos no ya tenemos aquí cinco ondas uno dos tres cuatro y cinco recordaréis no y este movimiento de impulso que rompía la cota anterior aunque estuvimos comentando que aquí no se compraba sí que es cierto que esperábamos un rebote hacia niveles inferiores para confirmar ciertos niveles como resistencia y continuar con el movimiento al alza finalmente por factores x no tuvimos un movimiento a la baja mayor al que muchos de nosotros planteábamos bien importante no estamos ahora mismo con lo cual este escenario que quedó descartado en el momento que perforamos el final de la onda a lana irregular también quedó descartado porque hemos perforado ciertos niveles ahora mismo estamos aquí en la plana alargada vale pero bueno lo interesante lo interesante es esto que vamos a comentar ahora mismo amigos esto es un documento que tenéis en la descripción del vídeo ondas de elliot y fibo muy importante para utilizar las ondas de ello tenemos que conocer fibonacci y saberlo utilizar si queréis que haga un vídeo exclusivamente hablando de fibonacci pues ponérmelo en los comentarios vale si tiene apoyo este tipo de contenido pues lo subiremos bien donde estamos en la onda 3 verdad estamos en la onda 3 porque porque ya hemos comentado que no hemos roto que ahora al final del vídeo hablaremos del corto plazo la línea de tendencia bajista para dar por concluido este movimiento de onda 3 fijaos que la onda 1 cuando rompimos este punto inició que lo que fue un triángulo recordaréis mucho lo recordaréis también esta figura de aquí esto fue un triángulo y los triángulos constan de 5 ondas con 3 movimientos de impulso cada onda aquí tenemos un movimiento de impulso 1 2 3 4 5 y finalizó el triángulo vale para que veáis que se van cumpliendo los escenarios pero bueno como comentábamos anteriormente continuamos con la onda 3 que la que estamos actualmente fijaos nunca es más corto entre las ondas 1 3 y 5 es decir la onda 3 no es la más corta hasta el momento actual cumple ese requisito porque ya hemos mirado anteriormente que en base a una extensión de fibonacci si lo comparamos con la onda 1 vamos al inicio el final luego ponemos en este punto que es donde dio inicio esta onda de impulso sobrepasa el 1 que sobrepase el 1 significa vamos a hacerlo de otra manera para alguien que no entienda nada el 1 significa esto si nosotros cogemos aquí y cogemos fijaos este punto toda esta línea bajista y lo ponemos desde el punto en el cual hemos puesto el tercer punto en la extensión de fibonacci aquí nos da el 1 porque nos da el 1 porque este movimiento el 1 o el 100% lo que nos está diciendo es que es igual totalmente idéntico a este otro punto desde sus inicios hasta sus finales y aquí el wave nos está diciendo que nunca es la más corta la onda 3 con lo cual la onda 3 debería de romper el 1 y en este momento fijaos que ha ido a testear el nivel clave del 1.382 con lo cual de momento esto lo cumple por lo menos debe ser igual a la onda 1 en longitud por lo menos no la onda 3 es más larga si vamos allá bueno vale vamos a pasar con la onda 4 que es la que nos interesa porque es a partir de la cual podríamos trabajar un escenario correctivo a la onda 3 en este caso de impulso que ya veríamos por dónde niveles por qué niveles nos dejaría no que nos comenta el wave nos comenta la onda 4 es una de las menos profundas menos profundas esto que significa amigos menos profundas como si estuviéramos en directo aquí poniendo suspense bueno que sea una de las menos profundas significa que si nosotros cogemos el retroceso que no extensión de fibonacci desde el inicio de la onda 1 hasta el final de la onda 1 nos damos cuenta que la onda 2 el triángulo que se acabó generando fue a buscar el 0 5 de fibonacci es decir corrigió el 50 por ciento de todo el movimiento anterior esto es un movimiento que en su profundidad llega al 0 5 y aquí lo que nos está diciendo es que la onda 4 en este caso nos comenta que es una de las menos profundas es decir bueno continuamos no en esta etapa muchos traders toman ganancias mientras hay otros pocos que están dispuestos a negociar a menudo se reconstruye lentamente durante un periodo prolongado de tiempo y suele alcanzar normalmente sólo el 38,2 es decir el 382 de la onda 3 vale entonces lo que nos está diciendo aquí es que si rompiéramos esa línea de tendencia bajista podríamos entrar en un letargo en un letargo del precio que llevase a mantenerse el activo por niveles entre los 26.000 fijaos podríamos hacer no sé qué tipo de formación ya no realizaríamos este tipo de movimientos vale porque nos está diciendo aquí que a menudo se reconstruye lentamente durante un periodo prolongado de tiempo esto nos llevaría a pensar ya estamos generando la figura acumulativa que estábamos planteando hace varios meses vale llegando como objetivo más probable a cotas cercanas a los 26.000 dólares que podríamos ir un poquito más arriba a 0 5 por 0 5 si estos son escenarios más probables lo importante es que se entienda la idea no que el escenario de onda 4 abre la posibilidad a generar un letargo en el precio un letargo en tiempo también es decir no 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 generar un movimiento muy profundo pero sí muy longevo vale a partir del cual continuamos puede corregir normalmente el 38,2% de la onda 3 como veis aquí rara vez se vuelve sobre el 50% de la onda 3 rara vez se vuelve por encima de este punto con lo cual si nosotros no sabemos no tenemos ni idea de qué va a hacer el activo a romper la línea de tendencia cogemos cuál es el escenario más probable y según el wave el escenario más probable es ir a buscar niveles en torno a los 26.000 dólares aproximadamente tener de nuevo un retroceso y mantenernos por este rango de precios durante un tiempo prolongado para qué para esto para esto para esto es lo más probable para una onda 5 onda 5 bajista que en el otro día si os gusta este contenido amigo yo de verdad me gustaría tener contacto también con vosotros si os queréis unir a la comunidad de discord porque sepáis que ahí tenéis la página web la tenemos que cambiar porque ahora nos estamos enfocando en el trading pero bueno esto lo tocamos también bastante en la comunidad de discord no el otro día y por qué lo digo porque el otro día generamos un vídeo en el cual el título era no confundir onda 5 con onda 2 no confundir onda 5 con onda 2 porque porque la onda 5 vamos a imaginar que llegamos hasta estos niveles la onda 5 tiene un desarrollo x a partir del cual se tiene que generar un movimiento de acumulación movimiento de impulso de onda 1 y movimiento de retroceso que no tiene que llegar a cubrir el 100% del movimiento anterior por lo general el movimiento de onda 2 se queda en un 61,8% de la onda 2 porque aquí aún no se detecta el cambio de tendencia y en el siguiente movimiento de impulso cuando ya se rompe esta cota de máximos anteriores perdonad por el dibujo ya sí que el mercado detecta el cambio de tendencia y por eso la onda 3 suele ser la más longeva bueno como comentábamos anteriormente no vamos a imaginar que nosotros tenemos un movimiento que voy a ponerlo con esto así vale tenemos un movimiento hacia niveles cercanos a los 26.000 dólares que tenemos que hacer ahora bueno pues sabemos vamos a leer un poquito sobre la onda 5 debe moverse al menos el 61 61,8% de la onda 1 al menos el 61,8% de la onda 1 igual que antes hemos trabajado con el escenario más probable que era que tuviera una profundidad no mayor al 38,2 ahora el web nos está diciendo que lo más probable es que es tener un movimiento mínimo del 61,8% de la onda 1 y ya sabemos que nos puede llevar a un periodo de tiempo importante no a un letargo importante por estos niveles bien ahora que hacemos cogemos la extensión de fibonacci desde el inicio de la onda 1 hasta el final de la onda y nos vamos al hipotético a la hipotética corrección de onda 4 del 38,2 que estaría por niveles cercanos a los 26.000 dólares no evidentemente si luego vamos a niveles superiores simplemente tenemos que llevarlo a niveles superiores y ya está bien lo ponemos por aquí que nos está diciendo esto que primero la onda 4 no es muy profunda corrige un 38,2 eso nos dejaría por niveles cercanos a los 26.000 y que probablemente a posteriori vendría un movimiento como mínimo del 61,8% como queramos llamarlo de la onda 1 con lo cual cabría esperar un movimiento hacia cotas cercanas a los 16.000 dólares a partir de aquí es donde yo creo que es probable que se acabe generando una zona de acumulación y emprender un nuevo movimiento de impulso de onda 1 pero no confundir onda 5 con onda 2 que probablemente la veremos ya el año que viene este sería el escenario más probable según el wave vamos a seguir leyendo por si queremos saber un poquito más si la onda 3 es mayor al 61,8% de la onda 1 los objetivos de onda 5 serán el 100% de la onda 1 que tenemos que hacer nosotros ahora mismo con esto que acabamos de comentar pues quitamos esta extensión de fibonacci que utilizamos esta otra cogemos nos está diciendo si la onda 3 es mayor al 61,8% de la onda 1 cogemos extensión de fibonacci vamos aquí medimos la onda 1 nos vamos al inicio de la onda 3 nos damos cuenta que el 61,8% lo tenemos en la cota de los 14.743 dólares es decir si el movimiento de bitcoin de esta onda 3 no rompiera la línea de tendencia bajista que estamos haciendo especial alusión estos últimos días y continuase el movimiento a la baja y lo vemos sin romper esa línea de tendencia en los 14.700 dólares es altamente probable que el siguiente movimiento bajista después de la corrección del 38,2% lo que sea ya no sea del 61,8% porque lo que nos está diciendo es que aquí hay muchísima fortaleza que aún falta por desarrollar otro tramo a la baja ¿no? lo que nos está diciendo es que el último tramo a la baja en lugar de ser del 61,8% del 61,8% de la onda 1 sería del 100% de la onda 1 o el 161,8% entonces vamos a ir pasito a pasito para no liarnos mucho vamos a quedarnos con el resumen final el resumen final sería si tenemos una ruptura de la línea de tendencia vamos a pasar a gráfica diaria para que se vea más claro analizamos el corto plazo y lo dejamos aquí amigos espero que se haya entendido el vídeo quizá algo complejo pero bueno vamos a pasar ahora sí a esta gráfica que lo tengo mejor preparado que fijaos el rechazo que estamos teniendo y por otro lado este patrón de banderita que las banderitas no deberían tener más de cuatro velas por aquí se acerca el fin de semana con lo cual la probabilidad de buscar estos niveles que estábamos comentando aumenta notablemente pero bueno vamos a utilizar el retroceso de Fibonacci que estábamos comentando desde el máximo hasta el mínimo del movimiento de onda 3 porque no hemos roto aún la línea de tendencia principal nos está comentando el Wave que lo más probable es emprender un movimiento hacia cotas cercanas al 38.2 de la onda anterior niveles cercanos a los 26.000 dólares y a partir de aquí generar un periodo de letargo con sus más o sus menos que nos dé la sensación que se esté formando una zona acumulativa para finalmente desprender otro tramo a la baja que debería ser como mínimo del 61,8% de este punto que ya hemos visto que nos podría dejar por niveles cercanos a los de 16.000, 18.000 dólares y para finalizar el vídeo amigos espero que os haya gustado quizá algo lioso pero bueno estamos en el corto plazo gráfica de 4 horas en Bitcoin fijaos estamos testeando esta línea de tendencia que conecta los mínimos crecientes en el activo de perder esta línea de tendencia fijaos que aquí ya estaríamos dejando un máximo relativo inferior al nivel anterior testeando esa línea de tendencia bajista que en tantas ocasiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ocasiones ha generado un rechazo en la misma con lo cual importante que no pierda esta línea porque si la pierde es altamente probable que el activo se dirija en el corto plazo a niveles cercanos a los 21.500 dólares y bien amigos vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el contenido ya veis que este mundo pues es muy apasionante y si estamos aquí con un 70% de corrección en Bitcoin con los mercados como están con la inflación como está es porque nos gusta este mundillo yo creo que eso está claro ¿no? y por lo tanto amigos espero que hayáis disfrutado este contenido tanto como he disfrutado yo creándolo porque la verdad es que es apasionante todo el tema de los recuentos de ondas los escenarios más probables los Fibonacci's así que nada si os ha gustado por favor hacedmelo saber en la caja de comentarios para traer este tipo de contenido más a menudo y nada espero que paséis un feliz fin de semana junto a vuestros familiares vuestros amiguetes, vuestros gatetes, perretes, la gente que os quiere un fuerte abrazo amigos, chao gracias por ver el vídeo Gracias.